Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, anunció cambios en su gabinete legal, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, como en la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial. Hoy quiero informarles de cambios en mi gabinete. Agradezco el trabajo y la labor realizada a José Gerardo Morales Moncada, quien hasta el día de hoy se encargó de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Gracias Gerardo por todo tu apoyo, tu dedicación y tu gran compromiso al frente de la Secretaría. A partir de ahora lo he nombrado como titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Y para ocupar la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, he decidido nombrar a Jesús Oviedo Herrera. Él es arquitecto, egresado de la Universidad de Guanajuato y ha ocupado diversos puestos públicos, entre ellos, presidente municipal de Cortazar, diputado federal y diputado local presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Conoce todo el Estado y sus necesidades sociales. El mandatario señaló que estos cambios son en beneficio de los guanajuatenses para ofrecerles un mejor servicio en todas las áreas y que de esa manera el Estado pueda seguir avanzando. Los nuevos titulares de ambas dependencias agradecieron al gobernador Rodríguez Vallejo por darle la oportunidad y la confianza de ocupar el cargo que les asignó, por lo que señalaron que trabajarán en beneficio de los guanajuatenses. Paula Pérez, TV4 Noticias.